Y vamos a conocer los ganadores de los kit playeros y las ocho piscinas estructurales que Copas se sorteó por cada sucursal. En Montevideo el kit fue para Marta Díaz y la piscina para Leonel Presa. En Nuevo Berlín, en tanto, el kit playero fue para Hugo Marcelo Rivero Romero, mientras que la piscina fue para Rosina Mari Romero Prado. En Cardona, los kits fueron dos, fueron para Verónica Lavalleja y Delia Gelpes, mientras que la piscina para Pablo Pereira Ramírez. En Guichón, los dos kits fueron para Federico Cahuén y Héctor Arevalos, mientras que la piscina fue para Edilia Oliveira. En Dolores, los kits playeros que fueron cinco, los ganadores fueron Luciano Díaz, Kevin Martín Rodríguez, Henry Michel Zubrick, Waldemar Arcángel Viera y Sebastián Andrés González Majul, mientras que la piscina fue para Eduardo Saúl Peralta Dorrego. En June, en tanto, los kits playeros fueron para Mariana Andrea Morales Rodríguez, para Silvia Estefani Cosia Romero, Adriana Romina Torres Paulenco, Roque Ariel Campero Raffo, Mario Miguel Siboplas Milsev, Francisco Javier Rodríguez Sánchez, Silvia Carolina Prado Rotella, Mabel Ester Martinelli Acosta, Delia Rufina Peralta, Nelly Damedina, mientras que la piscina fue para Nidia Teresa González. En tanto, en Mercedes, los kits playeros fueron para Danielo Ramón Cairabú Rondino, Silvia Natalia Elchepare, Luis Ernesto Lasogue Ruiz, Gladys Brenda Juárez, Ángel Gerardo Alcaire, Marta Elena Tarragona Maneiro, Diego Matías Aguilar Álvarez, María Carolina Rubini Falcón, Federico Javier Martínez Fernández, Fernando Gabriel Beragoña y Pereira, mientras que la piscina fue para Pedro Ramón Lapido Espinosa. En tanto, en Friventos, los ganadores de los kits playeros fueron Nerio Mar Mautoni Airala, Sebastián Jiménez Herrilla, Iri Susana Pereira Aguilera, María José Una Musaga Palmerini, Miguel Ángel Mazoleni Pais, Felisa Norma Dolci Ríos, Daniel Alberto Ditri Rosano, Washington Omar Berlingerio Rellano, Robinson Retamar Chávez, Leandro Andrés Rodríguez Balsa, Eliana María Torres Lima, Andrea Viviana Castillo Meyer, Marisa Adriana Borgio Peralta, Hugo Daniel Varela, Diego Sebastián Alberro, Blanca Élida Retamar Miñán, Lidia González Zamurio, Ana María Piri Silva, mientras que la piscina fue Aurora Gladys Stosser Sosa. Aplausos. 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 Gracias.